Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene, y viene. Bien, Marquito. Y, 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 y. El cáliz de repente una sazoncita que este es. Este es el dúo dinámico, brother. ¿Evería una entrega de premio a la copa? Claro, algo ahí, algo, algo, algo por el lado. Buenas noches, amigos y amigas televidentes que se encuentran en casa. Compañero, un abrazo para ustedes. Siempre el aprecio, usted sabe, ¿no? Pero a la que tiene al lado, tengo que mandarle un beso. Electronás. Y yo te mando mil más, cielo. ¿Echo y tres? De ella, como siempre. Tengo un jardín de rosas. Muaca. Tercer piso, señor Cash. Acá, acá tú, usted. Acá tú, está, tú, está, tú, está. Ok. Piso. Paparazzi se fue para el baño. Acá está, tú, tú, está. Acá está, acá está. Bueno, están todos listos en casa, señoras, señoras, con ese pijama viejo, pijama, pijama, pijama. Una pijamita buena, ¿eh? Pero bueno, vamos acá. Vamos acá, paparrurro. Oye, esto, lo de la firma de los independientes. Ay, ay, ay. ¿Qué? Ay, paparrurro, esto es de locos. Les voy a decir. Empezamos aquí. Oye, mi amigo Dimitris. Vamos, vamos a la surraída. Eso. Eso es. Gracias. Oye, mi amigo Dimitris, con el doble de firmas que la santanita. Oye, Dimitris. Gracias, de doble, brother. Ay, doble. Doble. ¿Qué te digo, no? Bueno, y Barroso, con diez veces más firmas que Miguel Antonio. ¿Qué te parece, paparrurro? Ay, ay, ay. Y eso que el catedrático es loro viejo en esto. Pero, bueno, ¿es un loro viejo? Sí, loro viejo. ¿Por dónde está lo viejo? Ah, por las alas. Las alas con son negras y los viejos. Esa es la característica de un loro viejo. Oye, ah, otra cosa. Pero dicen que por el MEF están que se alan los pelos, hermano. Pero, ¿eso qué es? Si no, se los están alando. Me sacas de mis normas, abuejao. Oye, ¿se alan de los pelos y corren de un loco para el otro? Que no saben ni qué hacer. Ni qué decir. Es que, compay, se forma el pica-pica y se forma la locura. Eso es lo que pasa. Hermano, y eso, ni qué hablar del Palacio de las Garzas. Oye, es la primera vez que los ven moverse a velocidad. Mentira. Oye, Adriancito. Qué rápido que andan ahora, oye. Casi adivina es que me comentan. Qué perro rara. Que al parecer este año. Usted es bien, ¿ah? ¿Qué? No van a poder cumplir con el tope financiero que establece la ley. ¿Qué es eso? La ley. Ah, la ley. La ley, el grupo de A. Oye, ¿tú tienes algo en contra de Ashley, Adrián? Ok, está bien. Ya arreglense allá. Bueno. Me comentan... Que el amigo Dulce... Mira eso. Oye, rara. Muy bien, se me dio hambre. Como hambre. Oye, el amigo Dulce salió a defender la solicitud de subir el tope de déficit. Y ahora le tendrán que pedir... Oye esto, hermano. Que esto es lo que más risa me da. ¿Qué es esto? Le tendrán que pedir a los padrastros de la patria que por ley modifiquen ese rango de déficit. Mira el rango. El rango. Está bien, está bien el rango. Exacto. Adrián, respeta allá. Basta contigo, oye. Mentira. Sí, ya. Oye, mira tú cómo son las cosas, Cash. Después de acusarlos, auditarlos y hasta investigarlos, ahora pedirles el favor a los diputados. ¿Puedes creer? Sí. A-I-U. Bueno. Qué barbaridad. Bueno, Cash, ¿me comentan? Muy bien, muy bien. Yo creo que viene un patatás. Ajá. De los diputados, viene un patatás. Sí, 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 sí. Créeme que sí, hermano. Bien. Bueno, te decía que me comentan. Y yo te digo que me comentan. Que en el Mitradel dejaron a los funcionarios sin su plato de macarrones con presa de pollo con salsa. ¡Oh! ¿Eso qué es? Eso no es macarrones. Dije macarrones con pollo y salsa. Pasta corta se llama. Pasta corta. Bueno. Dicen que a la señora Aleida, que tenía 25 años de vender comida en la institución. Oye, esta. ¿Se adivina qué le dijeron? ¡Ay! A lo profundo no puede ser. Fuera. No, pero yo voy a cambiar el menú. No, no, no. Fuera. Yo voy a darle cafecita. No queremos comida. Fuera. Oiga, si usted pone la comida, yo prefiero las botas de Felipe. ¡Ah! 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 Así que... ¡Tres men! ¡Tres men! ¡Tres men! Le voy a dar chicha, pues, chicha. ¿Qué? ¡Tres mentiras! ¿Ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, Carlos? Le hablaron de comida y dice... No todos pueden comer, hermano. ¡Ah! Eso, 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 eso. Eso. No todos pueden comer en la casa del marisco. ¿Qué pasa? Exacto. ¡Ah! Definitivamente. No, yo prefiero de verdad a la comida de las señoras que... Estas botas... Estas botas son como Japanese. ¿Vino Japanese que están comiendo con flea en una zapatilla? ¡Eh, eh, eh! Esa misma, esa misma. Esas botas son para los vaqueros. ¡Ah, me guacho de... Guacho de otoe! ¿Qué tal si le metemos un poquito de sazón a este reviento? ¡Ah, cómo no! ¡De una vez, hombre! ¡Sensacional! ¡Y con la salsa sensacional! ¡Con Marquisto sensacional! ¡Y la pandufla sensacional! ¡Me comenta sensacional! ¡Mucha noche está! ¡Sensacional! ¡Ja, quita tu bota que ahí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado!